Hay conceptos que quizá para muchas personas son demasiado fáciles, digamos yo en muchos videos hablo de cosas y simplemente digo el nombre de algo y ya lo dejo ahí porque considero que como lo sé y creo que muchas personas lo saben ya debe quedar ahí. Sin embargo hoy me puse a pensar por un comentario que recibí de un usuario que se llama Andrés, de hecho lo voy a leer por acá, Andrés Correa, me dejó en un video, Sergio, excelentes videos, muchísimas gracias Andrés, y me dice estoy viendo toda esta serie de cuentas de ahorro, se refiere pues a la serie que estoy haciendo sobre las cuentas de ahorro de Colombia, cuál es la mejor, y me dice que si podría explicarle qué es PCD y cómo funciona o cómo usarlo. Bueno, eso es una de las cosas que yo considero que es algo muy básico y muy sencillo y que consideraba en un momento que todo el mundo sabía, sin embargo al igual que Andrés hay muchas personas que me han preguntado lo mismo, así que voy a hacer como varios videos enfocándome quizá en conceptos sencillos, si tú ya lo sabes, igual te agradezco que veas el video, de pronto llegas a aprender algo, si sabes que son todos esos conceptos básicos que voy a ir tocando, quizá vamos a tocar como fecha límite de pago de las tarjetas, qué es una tarjeta, cómo funciona una tarjeta, y todas esas cuestiones, porque pues me encantaría que cualquier persona que hasta ahora digamos, tiene 17 años y está a punto de cumplir los 18, y quiere entrar al mundo financiero, pues digan, no sé absolutamente nada, qué voy a hacer, voy a ir al canal de Checho y voy a aprender todo desde absolutamente cero, hasta lo intermedio e incluso un poquito de lo avanzado, así que en el día de hoy vamos a ver qué es PCD, pero antes no se les olvide que ya están habilitadas las membresías, y al lado del botón de suscribirse está el botón de unirse, y ahí pueden adquirir una membresía, pero bueno, aquí como tal está PCD, me asustó una frase que ellos tienen por acá, creo que está en, no, está en otra sección, ellos, como tal, PCD es un sistema gigante, es ACH Colombia, es SOI y es Transfilla, realmente es yo que he utilizado solamente PCD, ACH y Transfilla, el soy, no sé qué es la verdad, Transfilla básicamente es para transferir dinero inmediatamente de un banco a otro, si quieren que les haga video sobre eso, también me lo dejan en la sección de los comentarios, que yo con gusto hago ese video, y básicamente Transfilla pues funciona para eso, porque anteriormente, hace algunos años, enviar dinero entre bancos era muy complicado, o bueno, no muy complicado, era fácil, pero muy demorado, porque uno enviaba dinero y se demoraba dos días, tres días hábiles, depende la hora en la que uno enviaba, hoy ya ha cambiado, sin embargo, con Transfilla incluso es mejor, porque es a la inmediatez, o sea, a los tres segundos ya el dinero está en tu cuenta, puedes pasar de N, quedado y plata, de la vivienda a Bancolombia, a Falabela o a donde desees. Entonces les decía que hay una frase que me asustó, creo que está aquí en ACH Colombia, vamos a mirarlo, que es esta de por acá, lo más probable es que ya uses un producto nuestro, pero no lo sabes, es como, upa, es como, es cierto. Pero entonces, aquí empezamos con PSE, que son como pagos seguros en línea, básicamente eso es PSE, luego dice, servicio que permite realizar compras y pagos a través de internet, debitando los recursos en línea de una cuenta de ahorros corriente o de depósito electrónico. Entonces empezamos a mirar, básicamente PSE fue una tecnología que se creó como tal, y logró unir a casi todos los bancos, por no decir que todos los bancos actuales en Colombia, y PSE ya se volvió algo muy común y corriente, por eso yo lo nombro, digo como PSE, PSE, pero siento que todo el mundo lo sabe y realmente no todos lo saben. Digamos, es Mercado Libre, podemos pagar por PSE en todas las tiendas en Colombia, podemos pagar por PSE prácticamente, y PSE básicamente es un intermediario. Hagan de cuenta que hay tres personitas en una habitación, una de esas personitas es Mercado Libre, vamos a poner el ejemplo, entonces Mercado Libre está vendiendo algo, esa personita. Luego hay otra personita que tiene un dinero y quiere comprar eso que tiene esa otra persona de Mercado Libre. Y el tercero, que está justo en la mitad, es el intermediario. Entonces, ¿qué hace? Como tal PSE se pone en la mitad, genera más confianza de un lado y del otro, entonces hasta que ya no sale aprobado el pago y debitado de nuestra cuenta de ahorros, el dinero no es entregado, digamos en este caso, a Mercado Libre. Una vez ya Mercado Libre vio que PSE le entregó el dinero, es cuando dice, listo, tu compra ha sido realizada, ahora te enviaremos el producto. Y PSE te dirá, tu transacción fue realizada, genial. Lo bueno es que no cobran ningún tipo de comisión, digamos de cara a nosotros, probablemente de cara a los comercios sí cobre como tal comisión, la verdad no estoy muy enterado de eso, porque solamente lo he tratado como consumidor, digamos final, por así decirlo, yo solamente compro producto. Entonces dice acá, ya sabes, todo lo que puedes comprar y pagar por PSE, publicidad válida para los comercios y entidades financieras, le das a PSE, conécelo aquí. Entonces, bueno, me pide que ponga mi cédula, la verdad no, no quiero poner mi cédula, pensé que me aparecía como una página. Ahora, bancos que trabajan con PSE, aunque creo que acá podemos moverlo, sí. Descubre cómo vincularte a PSE y iniciar tus ventas por internet. Esto es algo muy bueno si ustedes tienen tienda, que les paguen directamente por PSE, PSE es lo más seguro de la existencia hoy en día prácticamente aquí en Colombia, en pagos en línea. También creo que está PASU, es la otra entidad similar, y no me acuerdo más, creo que solo he visto esas dos, IEPAY o algo así, no recuerdo bien. Cuidarte es nuestra prioridad, con PSE puedes realizar tus compras en línea, con tu cuenta de ahorros corriente o depósito electrónico. También se pueden pagar servicios, también, digamos, en ClaroPay se puede utilizar directamente en las plataformas del acueducto, del gas, por lo menos aquí en Bogotá. Tienen PSE para pagar, así que solamente, ya sea que tengan Davi Plata, Neki o esas cuentas de depósito bajo monto, también la pueden usar. Bancos que trabajan con PSE, como ven aquí, prácticamente no hay ninguno que no esté. Yo siempre que voy a pagar veo todos, RappiPay, Cotrafa, Colte Financiera, están hasta las cooperativas. Banco Iris, que este es como un banco empresarial, está todo perfecto. PSE de Pagos Seguros en Línea es el servicio que te permite realizar tus compras y pagos a través de internet, evitando los recursos en línea de tu cuenta de ahorros, corriente o depósito electrónico, eso fue lo que acabamos de leer. En PSE te hacemos la vida más fácil. Nuestros pilares es brindarte un servicio de confianza y seguridad en cada una de sus transacciones. Entonces acá te va a aparecer toda la seguridad, todo el protocolo que ellos tienen como tal, para cuidar tu dinero, para cuidar de hackeos también, porque de cierta forma uno hace la transacción a través del Home Banking, que básicamente es la página web en donde nosotros ponemos nuestro PIN de nuestra cuenta de ahorros o nuestra cuenta de depósito de bajo monto, así que es bastante seguro. Luego, más de 14.000 empresas confían en PSE, ir a clientes y aliados. Entonces aquí es donde nos vamos a dar cuenta por qué esta entidad ha sido tan grande. O sea, miren, podemos pagar primero que nada nuestro semestre universitario. Si estamos estudiando, digamos en el SENA como tal, no sé por qué está habilitado, ¿qué se pagará en el SENA? La verdad no tengo ni idea. Digamos, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Distrital, creo que es esta, en el Politécnico, la Javeriana, la Pontificia Bolivariana, la de Antioquia. En todas estas podemos estar pagando nuestro semestre, incluso en academias de inglés o de idiomas en general. En cuanto al gobierno, está la DIAN, podemos pagar impuestos a través de la DIAN, podemos hacer varias transacciones, en este caso a través del ICETEX también, entidades gubernamentales, la registraduría, en caso de alguna diligencia que tengamos que hacer, EPS, en este caso tenemos que pagar citas, medicamentos, se puede hacer a través de EPS, a través de PSE, yo personalmente lo utilizo para famisanar, si sirve. Como les decía, servicios públicos, aquí el acueducto permite ETV, permite pagar como tal también por PSE, Claro, Movistar, o sea, ya acá de hecho va a aparecer Claro, Movistar, Tigo, Data Credit también, Metrotel, Superpago, Savantel. En comercios, está como les decía, Mercado Libre, está Rappi, Rappi también admite PSE, Alcosto, Falabella, CEMEX, todas estas, Jumbo, y así. Usuario comprador de servicio o producto, cuando compras o pagas por internet usando tu cuenta de ahorroso corriente, eres un usuario comprador de PSE, así es. Mira, el presidente se llama Gustavo Vega, pero vamos a seguir leyendo por acá. Notificaciones de pagos en tiempo real, eso sí, siempre que yo hago un pago, al instante me llega como un correo indicándome tu pago ha sido aprobado o tu pago ha sido rechazado, lo cual me parece 10 de 10 también. PSE del botón con el que compras y pagas en línea, entonces vamos a ver este video rápidamente. ¿Cómo funciona? Vamos a ver cómo funciona. Si es tu primera vez en PSE, ingresa tu correo y unos datos para conocerte. Oigan, no sé si esto tenga copyright, mejor lo dejamos sin música. Encuéntranos en más de 10.000 comercios salidos. Creo que Dafty también, o sea, cada vez que pienso en PSE, está en todo, en todo lo que yo utilizo diariamente. O sea, lo único que falta es como ir a una gasolinera, a una estación de servicio y poder pagar ahí. La confiabilidad en cifras, tiene 18.146 comercios que usan PSE, 30.452.457 transacciones hechas en promedio en el primer trimestre de este año y ha tenido un 30% de crecimiento el uso de PSE en el primer trimestre. Ventajas y beneficios, plataforma disponible 7x24. Bueno, lo único feo es que cuando se cae un banco, automáticamente pues la plataforma no sirve para nada. Me ha pasado que a veces la vivienda está molestando y no me permite hacer pagos por PSE. Notificaciones instantáneas, información en línea de recaudos, seguridad en el manejo de la información y el dinero, desarrollado sobre la red de ACH Colombia, que eso es gigante, y eficiencia en procesos operativos. Y aquí están pues más preguntas. ¿Qué es PSE? Ya les dije. Y puede utilizar cualquier navegador, siempre y cuando está actualizado en la última versión, Internet Explorer 11, Firefox 72, Chrome 72, Safari 12 y Opera 56. ¿Tiene algún costo? No, PSE es un servicio totalmente gratuito. Al realizar transacciones este no debe generar ningún tipo de cobro. En caso de presentarse debes validar directamente conectividad financiera. Como les digo, es completamente gratuito. De pronto, no sé si le cobren a los comercios. Lo más probable es que sí, porque si no, ¿de dónde van a sacar dinero ellos? Y se entró la ayuda de soporte. Mi vida cambió con PSE. Ahora trato de cambiarla de mi mamá y mis tías para que se faciliten la vida, pagando todo un click y sin salir de casa. PSE ha sido una herramienta esencial en mi vida profesional y personal. Es una plataforma fácil y muy sencilla. La uso para pagos y compras. Lo hago desde la comunidad de mi hogar. Perfecto, o sea, básicamente eso es PSE. Si ustedes tienen un negocio, creo que les valdría bastante la pena que lo usen. Si van a hacer compras diariamente, pues utilicen PSE. O sea, incluso antes de realizar compra con su cuenta de ahorros directamente, utilicen PSE primero que nada. Yo considero que es incluso hasta más seguro. O transferencias bancarias directamente, no. Si pueden hacerlo por PSE, es mejor porque así tienen un comprobante y un número de transacción que pueden seguir. Y creo que eso ha sido todo. La verdad, como les digo, es un video bastante sencillo, sobre un concepto bastante sencillo, pero que quizá no todo el mundo conocía. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao.